Gomita presumido en diversas ocasiones dentro del Día Latichow que tiene una casa bastante lujosa esperándola fuera de la Casa de los Famosos México. Las filtraciones de la Casa de los Famosos México dejan a Gomita como la próxima eliminada del Día Latichow más visto de la televisión mexicana. Antes de conocer si la integrante del Cuarto Tierra será la que se convierta en la sexta en abandonar la casa, vamos a hablar de la lujosa propiedad que le espera en caso de salir este domingo, 1 de septiembre. Las votaciones indican que la filtración de la eliminada están en lo correcto, por lo que las payasitas estaría abandonando la casa este domingo. Gracias a estos fuertes rumores, es momento de recordar que la integrante del Cuarto Tierra expresó en diversas ocasiones que tiene una lujosa propiedad esperándola a su salida, misma que podría ser este mismo fin de semana. Mejor vamos a conocer todos los lujos que le esperan a su salida del Día Latichow más visto de todo México. La lujosa casa de gomita en la Ciudad de México Como ya se mencionó, la influencer que comenzará su carrera en, Sabadaso, y, Sevale, ha comentado en diversas ocasiones que tiene una lujosa propiedad en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Esta casa ha sido mostrada en diferentes ocasiones en su canal de YouTube e Instagram, pero también en la de gomita. La casa a la que llegará al terminar su participación en la Casa de los Famosos México fue adquirida en el 2021, cuando decidió independizarse de sus padres. Se tiene que mencionar que más allá del valor de la mansión de gomita, se tiene que mencionar que dentro de la casa se cuentan con muchos lujos. Uno de los que más llamó la atención fue su recámara, ya que tiene un valor de casi 300 mil pesos, según mostró en su canal de YouTube. El resto de las comodidades de la mansión de gomita A lo largo y ancho de la casa de gomita, la gente se puede encontrar con una serie de lujos y espacios recreativos. Se tiene que mencionar que una de las habitaciones la utilizó para poner un gimnasio y otra para un estudio. Además de los espacios antes mencionados, Araceli cuenta con un amplio jardín y una alberca. Videos previo a entrar a la casa de los famosos, la gente se puede dar cuenta de algunos otros grandes lujos con los que cuenta la joven influenzar. Se espera que después de su paso por el día latich o más visto de la televisión mexicana se muestren algunos otros puntos de la casa, así como que pueda seguir comprando más excentricidades y comodidades para la mansión.